Una herramienta muy valiosa para poder decir lo que siento cada día para manifestar mi indignación o mi alegría, mi deseo de conectarme con la gente. Y por otra parte es abrazarme con todos los compañeros que están luchando por mantener una fuente de trabajo. Digamos que lo hago tanto periodista pero también desde el lugar del trabajador. Me importa enormemente lo que ha sucedido con Tiempo Argentino. De vez en cuando me parece mentira lo que han logrado. Mantenerse durante tanto tiempo exige calidades humanas, exige generosidades que no son demasiado frecuentes, gestos de paciencia que también hacen a la calidad de las personas que integran evidentemente Tiempo Argentino.